Desde esta imagen a esta otra hay casi 200 años de diferencia. También se observan dos formas diferentes de ver la industria. La innovación, el desarrollo y los avances tecnológicos han propiciado que estemos en la era de la revolución de la industria 4.0. La incorporación de inteligencia en las máquinas y sistemas de producción y la integración de materiales avanzados ha supuesto un nuevo hito en el sector de la industria, creando la denominada fabricación avanzada. El sector es muy relevante a nivel europeo porque es un sector que supone millones de puestos de trabajo, supone millones de empresas y supone millones de euros. La fabricación avanzada engloba el conjunto de tecnologías desarrolladas en entornos industriales para realizar la fabricación de una manera más fácil y eficiente. Es un sector con un gran auge también en la comunidad autónoma vasca. Estamos en una comunidad muy industrial, más del 20% del PIB viene de la industria, entonces para nosotros es muy importante mantener la competitividad de esa industria. La nueva era industrial necesita profesionales y centros preparados para los nuevos retos. Algunos centros de formación profesional se han propuesto avanzar en esta dirección a través de la formación e innovación. Ejemplo de ello es el centro Miguel Altuna, que ha desarrollado en el propio colegio una planta de fabricación avanzada. La idea es, partiendo de un taller que viene de antes, es decir, un taller con máquinas convencionales, CNC, etc., adaptarlo a lo que está pidiendo la transformación digital en las industrias. Miguel Altuna ha dotado al taller de diferentes sistemas informáticos y de visualización de datos, creando un entorno digitalizado que luego sirve para que alumnos y profesores puedan explotar y utilizar esa información. Miguel Altuna ha dotado a la innovación. Miguel Altuna ha dotado a la innovación. Miguel Altuna ha dotado a la innovación. Miguel Altuna, es un montón de ilusiones administrativas para que la innovación instrucciones que efectivar la innovación de funcionarios. Miguel Altuna ha dotado a la innovación電球motor que digitalizó en las industrias, porque esto está cual hujeldo para terminando con chimicil jersey. Miguel Altuna ha dotado a los ideas a los cuentes secquisitos, con su instrucciones de la innovación. Miguel Altuna y carece Türk Interpre ha sido, entre otros, el detonante para que el Centro Miguel Altuna haya sido seleccionado para ser miembro de la plataforma internacional EXAM 4.0. Una plataforma europea que agrupa a centros de formación, empresas e instituciones públicas y que pretende impulsar y unificar el futuro de la fabricación avanzada. El proyecto EXAM 4.0 es una plataforma de excelencia en formación profesional en el sector de la fabricación avanzada y es la única plataforma de excelencia que existe en Europa. Es un proyecto que coordina TECNICA y decidimos presentarlo en el sector de la fabricación avanzada por la relevancia del sector. Para el Centro de Investigación Aplicada de Formación Profesional de Euskadi, TECNICA, la fabricación avanzada es un sector prioritario, pero necesita hacer frente a una serie de retos. Uno es el envejecimiento. Los trabajadores van cumpliendo años, muchos se están jubilando y esto supone que perdamos la experiencia de esas personas. Otros van cumpliendo años y tienen también muchas necesidades de formación para poder adaptarse. Otro reto evidente puede ser el de la digitalización. La función de este aparato es que, mediante una aplicación que tiene dentro, nos sirve para la reserva de máquinas. Entonces, cada estudiante tiene una tarjeta RFID que se identifica a él mismo o le identifica a él mismo y puede reservar una máquina. Antes de reservar la máquina, lo que te va a preguntar ahora es si tienes todos tus equipos de seguridad puestos y, si es así, te deja reservar. El objetivo del proyecto es identificar, definir y ahondar en las habilidades futuras y necesidades que va a tener el sector de la fabricación avanzada. Para ello, quieren capacitar a los centros y alumnos para que entiendan y trabajen en espacios digitalizados. Entendemos que la transformación digital no es sólo hablar de unas tecnologías en concreto. Es más, cómo conseguir que las empresas hagan cambios de modelos de negocio mediante la incorporación de un tipo de herramientas. Estas tarjetas, además de reservar las máquinas, va a servir para que después en el almacén inteligente podamos sacar las herramientas. En todo momento vamos a saber quién tiene qué y qué máquina tiene cogida y cuánto tiempo trabaja en esa máquina, ya que contabiliza bien las horas que tiene de reserva y bien las horas que la máquina está en marcha. Nosotros intentamos adaptar la misma idea que engloba una forma diferente de hacer las cosas y exige que los alumnos entiendan que hay que aprovechar eso que es nuevo que me va a traer la transformación digital, aprovecharlo e integrarlo en tu quehacer cotidiano en el puesto de trabajo. Exam 4.0 pretende que los principales agentes de la fabricación avanzada colaboren entre sí. Desde agentes de investigación como universidades o centros de formación profesional hasta agentes del mundo de la empresa. La idea es que teniéndolos a todos en una plataforma podamos de alguna forma detectar y anticipar las necesidades de formación del sector, pero no solo las necesidades de formación, sino también nuestras prioridades a la hora de decidir hacer un proyecto de investigación o un proyecto de innovación. La plataforma está formada por socios como el Centro Miguel Altuna y la Asociación de Empresas AFM y también por colaboradores como los centros de Usurvil, Vidasoa e IMH. A nivel internacional, el proyecto incluye participantes de Alemania, Holanda y Suecia, entre otros países. Todos los miembros de esta plataforma son entidades con una marcada estrategia regional y están asentadas en sus territorios. Integran distintos servicios que van más allá de la formación y son centros colaborativos. La finalidad de la plataforma es aunar estas distintas asociaciones para que en un contexto global todas compartan conocimientos, avances y experiencias. Una de las tareas que nos toca es la descripción detallada de nuestros talleres, tanto en el de fabricación avanzada como en el de robótica, para luego poder comparar cómo lo están haciendo otros, cómo lo estamos haciendo nosotros, ver los puntos débiles y puntos fuertes de cada uno y hacer un planteamiento de cómo entendemos en consorcio que debería ser un taller de fabricación avanzada. Todos estos avances tecnológicos pretenden preparar a los estudiantes para la nueva era industrial, pero no solo a los alumnos. Uno de los retos que tenemos es la actualización también del profesorado y de ese cambio de cultura, de entender las cosas, que yo creo que es vital para luego desarrollar, implementar y además hacer llegar ese mensaje a los estudiantes. Exam 4.0 ha nacido como un proyecto de dos años, pero los responsables ya están pensando en darle seguimiento, atrayendo a más centros de excelencia y haciéndola más dinámica. Siempre con una filosofía en mente. La innovación es algo que no se puede plantear si es importante o no. Es imprescindible seguir haciendo cosas nuevas, seguir incorporando cosas nuevas en todos los aspectos. Por lo tanto, ni se plantea si es importante o no. Es algo que está ahí y que tiene que seguir.